Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 13 al 17 de La Huella del Infierno. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra cuarta sesión discutiendo La Huella del Infierno de Libardugo, la segunda parte de La Novena Casa. Este bloque estuvo un poquito más tranquilo que los anteriores, siento que las piezas simplemente se están acomodando para lo que viene ya la parte más grande del libro. Sí, yo también lo sentí. De hecho, se me fue súper rápido. Los capítulos estaban muy cortitos. De pronto era como que tres páginas y ya habías acabado el primero y era ok. Como que no hubo tanto desarrollo, pero era más como ir justo teniendo estas piezas que a lo mejor nos van faltando y que se necesitan, no para el gran desarrollo eventualmente. Pero aún así sí tuvimos algunas escenas importantes, impactantes, sobre todo lo de los papás de Darlington y creo que ese capítulo fue de ¡Oh, no! Y luego todo lo de Peabody, el museo este de la maqueta y demás, creo que son las cosas como más que más me quedó en mi cabeza. 100%, pero bueno, vamos a empezar por el principio antes de brincarnos a lo más interesante. Y encontramos en el capítulo 13 a Alex y a Turner en la escena del crimen de este asesinato que ya nos venían contando desde el capítulo pasado y vemos que ahora el fallecido es un maestro, un decano también. Sí, también un decano. Y súper querido por todos, como luto en la escuela más adelante, pero a diferencia de la muerte de la maestra, este cuerpo no está envejecido, pero todo se ve a las palabras de Alex como muy teatral, ¿no? Muy puesto todo en escena, todo muy acomodado para generar cierto, cierto drama o cierto impacto. Y de hecho en ningún momento han sacado como alguna especulación de si hubiese sido por muerte natural, como que fue un infarto o una caída o qué sé yo, ¿no? O sea, creo que todo apunta a que realmente hubo ahí intervención de alguien o algo. Entonces, y sobre todo que tenemos esta cita, ¿no? Nuevamente de Isaías que viene a complementar la que habían encontrado en la otra escena donde muere esta otra maestra, ¿no? Entonces nos deja con toda esta duda de qué relevancia tiene esta cita bíblica. Por más que hemos investigado acerca de ese pasaje, como que no hemos podido encontrar una relación o sacar una teoría al respecto. Tal cual. Yo, ¿sabes qué es lo que pensé cuando vi que este cuerpo no estaba envejecido? Dije, siento que es como un imitador. Como cuando hay un asesino en serie y luego alguien... Un copycat. Un copycat. Ajá. Alguien lo está imitando y saca detalles que a lo mejor tuvo por información ahí revelada por parte de la policía, algo que se filtró, o algo así, y pudo incorporar esos detalles. Yo siento que este es el caso porque ¿cuál sería el punto, no? De no envejecer el cadáver? A menos que sea como en la momia, ¿no? Que a uno sí lo sacaba diferente. Bueno. Si no, porque ya se va regenerando, ¿no? O a todos se lo sacaba igual. No me acuerdo. A todos lo sacaba, según yo. A todos lo sacaba, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es cierto. Olviden lo que dije. Pero sí, es como a lo mejor ya obtuvo la energía que requería con el otro cuerpo y ya no necesito hacerlo con este, pero esa es como mi teoría más lejana. Le voy más a lo del copycat. Ok, ok. Yo realmente no me he formado ninguna teoría, pero creo que sí ya voy a empezar a formular algunas en mi cabeza, sobre todo con el comentario que tenemos de Darlington más adelante, de que todavía falta un tercero. Entonces, ¿de dónde saca esta información, Darlington? No lo sé. Algo que no sé si sea completamente coincidencia o si está relacionado de alguna forma es que al inicio del capítulo mencionan que pues la oficina de este maestro, el edificio en el que se encontraban, está justamente en donde estaba la... ¿cómo se llama? El terreno este, ¿no? Donde encontraron a Tarano, que era donde Sandow originalmente había intentado crear este nexo. Y pues no sé, se me hizo como mucha coincidencia. Habiendo tantos edificios en Yale, en donde Libarduvo pudo haber decidido ubicar la oficina de este maestro, que fuera en un edificio justo enfrente, no sé. Algo, algo me dice que es como, algo está relacionado. Sí, puede ser, digo, descartaría lo de formar el nexo porque ya sabemos cómo se hace. Claro, claro. Y sería una idea como refrita, volver a decir de que alguien trató de usar... Siempre sí. Ajá, siempre sí, alguien trató otra vez de crear nexos. No sé si sea como para distraer a Alex y que vaya a pensar que va por ese lado. Podría ser. O si tomara otra especie de relevancia, de que a lo mejor pensando yo, asumiendo que el demonio que está en Darlington está involucrado y como ahí sí hay cierta concentración de magia. La energía maligna. Una cosa así, puede ser que por alguna, por esa razón, se haya ido hacia ese lado. Pero todavía no lo sabemos. Sí, justo, justo por ahí va mi, mi cabeza. Como que hay alguna especie de concentración de energía justamente por este asesinato y por eso haya sido en ese lugar. Pero bueno, tendremos que seguir leyendo para entender qué está pasando. Y pues pasamos al siguiente capítulo que se dirigen justamente a Black Elm, que por fin Alex decide, ¿no? Como involucrar a Turner. Sabemos que pues necesitan varios asesinos. Sabemos que solamente son dos hasta ahorita, ella y Pammy. Y pues de alguna manera sabe, ¿no? Que Turner en algún momento en su, quizás, su vida policiaca, espero, que como parte de su trabajo, pues se haya visto involucrado, ¿no? En un asesinato. Pobrecito. Siento que está tan sacado de onda y pez fuera del agua, pero pues no queda de otra Turner, ni modo, te van a tener que involucrar. También me da cosita, digo, él sí se apuntó o lo apuntaron para estas cosas mágicas, pero su rol tenía un límite y claramente ya lo pasaron, ya lo pasaron desde hace mucho. Y aquí Alex está tratando de simplemente hacer lo que puede con lo que tiene. ¿Dónde voy a conseguir otro asesino? Pues supongo que el policía en su línea de trabajo le ha tocado, entonces vamos a ver si podemos contar con él, ¿no? Ya sabe muchas cosas que como que hay que explicarle menos cosas, supongo, porque ya ha visto bastante. Así que vamos a darle con este. Me da demasiada risa esta cita de Alex que menciona que, bueno, no lo está hablando, no es parte de la descripción, de cuando le, esta comparativa que hace de cuando le platicó todo a Mercy, que Mercy era como que había devorado la historia de que, ok, dime más, o sea, ¿qué más está sucediendo? Y Turner así de que, no, Turner estaba listo para aventar el carro por un barranco. Él ya siento que está así de que con vistas a la jubilación de que ya, por favor, retírenme. Yo no quiero saber absolutamente nada de esto. Sí, pobrecito, eso fue lo que me dio igual mucha risa porque digo, ay, qué desesperación de, yo no quiero estar involucrada en esto y gritar, ¿no? Y aventarse ya, que ya déjenme en silencio esta muchachita que me sigue trayendo en cosas muy extrañas. Y realmente me sorprendió que lo llevaran directo con Darlington, o sea, yo no sé, pensé que iban a, no sé, no sé, no sé qué pensé, honestamente, pero el hecho de que fueran directo al salón de baile. Sobre todo, sigo, sigo como muy atorada con esta, con lo que mencionábamos la semana pasada de Darlington, mencionándole a Alex de que no te puede encontrar aquí, hablando de dos, y ahora es como que todos entrando como Juan por su casa, ¿no? De que sí, aquí está Darlington en exhibición. ¿Qué cambió? O sea, no entiendo. Ajá, sobre todo porque igual hablaron del caso de los asesinatos, estaba Pami, estaba Turner, está Alex. Te digo, yo pensaba o sentía que era más para que Pami no viera que Alex podía cruzar la barrera, era más por ese lado. Y en este caso, como solo hablaron y no hubo nada de show en ese sentido, me imagino que por ahí va el asunto. Pero vimos cómo le completó, ya hablando más de las revelaciones o de los detalles de este capítulo, vemos cómo Darlington o el demonio en Darlington completa la cita bíblica. Y Alex toda sorprendida de que esperaba rayos o truenos o algo porque un demonio estaba diciendo en la cita bíblica. Me dio mucha risa eso. Como la gente que dice que me voy a quemar cuando entra a una iglesia. Tranquilízate, por el amor de Dios. Pero sí, yo también, digo, esperaba que Darlington conociera, pero habíamos incluso teorizado de que pudiera haber sido el mismo Darlington quien estuviera, o bueno, el demonio, ¿no? En Darlington, si es que tiene esta como libertad de movimiento que quizá el cuerpo no. Que él hubiera sido quien esté dejando estas citas, pero ya no me huele a que vaya por ahí. Yo lo sigo pensando, tú todavía. Yo, ajá, lo sostengo. No tanto por la cita, sino por la forma en la que mueren. O sea, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo. Uh, me acordé de algo de Doctor Who, pero en fin. En Doctor Who siempre, I know, nada que ver. Pero en Doctor Who siempre hay como una policía intergaláctica que está detrás de ciertos asuntos donde que se escapa un alien que era un malandro en una parte y luego va la policía intergaláctica que son los Yodun. Van por... ¿Los qué? Yodun se llama. Ok. Son como rinocerontes bien grandes y están bien chidos. No recuerdo haberlos visto. Es, salen por primera vez en la temporada 3 con David Tennant. O sea, tuve que haberlo visto. El revival, ajá. El episodio 1, cuando conoce a Martha Jones. Tuve que haberlos visto, pero bueno. Sí lo viste, sí lo viste. En fin. Entonces, van persiguiendo, ¿no? A estos delincuentes de otros planetas. Y digo, ¿qué tal si el que está cometiendo estos crímenes, no sé, viene detrás del demonio, ¿no? Para pararlo y dijo, oh, bueno, puedo aprovechar aquí y cometer fechorías y maldades. ¿Qué tal si no es el único demonio, pues? ¿Qué tal si alguien que está ahí como causando más problemas, que tal vez llegó a la ciudad con el pretexto, ¿no? De detener a Darlington y a este demonio que está en él. Hmm. Ok, ok. Me haría, me haría sentido, sí. O sea, que tuviéramos como esta, que no solamente sea Darlington, ¿no? El único demonio que conocemos. Porque incluso Alex menciona, ¿no? De que todo se ve como, como muy, muy teatral. Que están tratando de dejar pistas y, y vuelven a esta línea de que, pues, los únicos que hacen, eh, como este, estos juegos y esto de, como rompecabezas y demás, pues, son justamente los demonios, ¿no? Y dice, bueno, el único demonio que sabemos ahorita está encerrado en un salón de baile, pero, pues, justo palabra clave, ¿no? De que sabemos ahorita. Entonces, sí. ¿Quién sabe si haya más demonios sueltos por ahí en jail? ¿Portales hay? ¿Portales hay? Así que tendremos que seguir leyendo. ¿Quién sabe si al momento que Darlington entró no salió otra cosa? Ajá, exactamente. Una puerta, todas las puertas. ¿No todas las puertas se cierran? ¿O cómo era? Eh, sí. Algo así era. Algo así. No todas las puertas son, se quedan cerradas. Mmm. Ajá. Ok, ok. Voy viendo el rompecabezas en mi cabeza. Excelente. Y bueno, los dejamos en este, en esta conversación y son interrumpidos por el timbre de la puerta principal de Black Elf. Y, oh sorpresa, son los papás de Darlington. Los queridos papás de Darlington que vienen a visitar a su hijo porque no le responde los mensajes, ni las llamadas, ni nada. Y Alex toma una decisión impulsiva, pero creo que acertada. Me quedé pensando, ¿dónde está el celular de Darlington? ¿Se fue con él? Supongo. Y cuando dicen que no les responden los mensajes, se refieren a que me da tono, pero no contesta, el mensaje se envía, pero no hay respuesta, o tengo una sola palomita en el WhatsApp. Porque, digo, es preocupante, ¿no? Bueno, quisiera pensar, ¿verdad? Pero claramente ya vimos en la clase de padres que son, pero si tuvieran acceso al celular, creo que parte de la, como, toda la fachada que han tenido, pues bueno, es decir, si tengo acceso al celular, pues he perdido como que tener esta precaución de contestar mensajes de, todo bien, no me llames, qué sé yo, pero sí, es cierto, el celular muy probablemente se fue con él al sofá imaginario, que ahora sabemos que es el infierno. Pero sí, guau, vaya shock saber que los papás están aquí. Los odié. Ya habíamos tenido vistazos de ellos en la novena casa, pero ahorita que ya por fin los vimos, ¡ay! Fue como ver a estas parejas súper annoying que ves en series de televisión que dices, cállense la bocada, váyanse, por favor, de que súper huecos y que solo están pensando en dinero, dinero, dinero. Completamente, son pura pretensión. Y como dices, ya los odiaba, bueno, yo ya los odiaba desde la novena casa y ahorita solamente reafirmar que son una basura. O sea, son los peores padres. Dejaron a Darlington con el abuelo simplemente por dinero. O sea, les importó más tener una buena posición económica y una buena posición en la sociedad que hacerse cargo de su hijo, ¿no? O sea, que tanto lo pudieron querer si lo dejaron ahí prácticamente abandonado sin cuidarlo y sin preocuparse por él. Entonces, ahorita de que, ¡ay, sí, no nos contesta! ¿Por qué no nos contesta Dani? No sé qué. ¿Dónde estuviste todos estos años? No le digas Dani. Ajá, de que ahorita te preocupas, ¡bye! No te mereces nada, lárgate de tu casa y ya. Bueno, bien. Sí. Ya no desahogamos. Desahógate. Es que ya me molesta mucho. Pero bueno, Alex toma esta decisión un tanto impulsiva. Pero creo que fue para Alex. Sí, no sería de Alex. Dejaría de ser Alex. Es correcto. Pero bien por ella, la verdad es que me encanta como menciona que estaba como canalizando a todas estas figuras de autoridad, de que maestros, policías, trabajadores del servicio social, a los que en algún momento tuvo que, de los que tuvo que escaparse. Y sí, sentí esa autoridad de, a ver, se me largan de aquí. Yo estoy a cargo de la casa en estos momentos. Me gustaría verlo, realmente. Es esta, esta conciencia que tiene Alex de, a lo mejor fallo en muchas cosas, pero si algo sé hacer bien es mentir y mentirle a padres específicamente. Entonces, como que, esto es justo mi trabajo, ¿ok? Para esto soy buena. Tiene mucha práctica. Me encantó ver esta escena porque fue bastante divertido hacerlo sufrir un poco a los papás de, pues, yo soy aquí y ustedes no tienen nada que hacer aquí y ustedes no son dueños y váyanse y no sé qué. Fue muy divertido ver cómo canalizó esta energía. Y más impresionante creo que fue, bueno, para Alex, ver cosas que nosotros ya conocíamos desde Darlington de toda su vida, la muerte del abuelo. Y me deja pensando de, creo que lo había comentado en los bloques pasados sobre cuando se mueren, no todos cruzan, o sea, no todos quedan como que en este plano del velo, ¿no? En donde sí pueden estar viendo a sus familiares o rondando sus casas. Y a veces nos, creo que sí nos sugirieron, ¿no? Que era porque tenían algún asunto pendiente. Y el asunto pendiente del abuelo, ¿qué es? De que Darlington esté solo. Es no tener a alguien que lo cuide. ¿Cuál es su pendiente? Me llamó la atención que menciona que el único arrepentimiento que tenía era haber muerto solo. O sea, porque vemos este recuerdo en donde le pide a Darlington que pues le inyecte la sobredosis de morfina, ¿no? Para matarlo. Y justo es esta última línea que dice tal cual, ¿cómo dice? Únicamente lamentaba haber muerto solo. Entonces sí, no sé si vaya por ahí o por el hecho de que sí, Darlington está solo, de que todavía tienen estos asuntos pendientes con los papás que sabe que pues solamente quieren arrebatarle a Darlington el patrimonio que le queda. Yo creo que dependerá, creo que por lo menos en esta posesión voluntaria que tuvo con Alex pues pudo como desahorgarse un poco contra el hijo, ¿no? De todas estas cosas que le gritó de me tuviste secuestrado y demás. Quizá ahí pueda cerrar un poquito de los asuntos pendientes que tenía, pero yo creo que todavía lo vamos a ver un poco. Lo que sí me entró la duda es, bueno, Alex claramente podría haberse hecho cargo de ellos, de váyanse de aquí sin la necesidad de tener al fantasma, o sea, ¿con qué fin lo hizo? ¿Para qué necesitaba tener las memorias? Lo que entendí es que necesitaba más información sobre los padres, porque ella realmente no sabía mucho de la relación de Darlington con sus padres, solamente sabía que no estaban ahí, más no sabía todas sus malas intenciones y toda esa historia que tienen. Fue lo que entendí, pero sí lo sentí un poquito forzado. O sea, a pesar de que fue divertido y sí fue acertado para Alex hacerlo, o sea, ver las reacciones y todo esto, no creo que haya sido divertido para Alex, no, para nosotros sí, o sea, ver cómo reaccionaron los papás, pero a la vez dije, bueno, me hice esa pregunta también porque lo necesita, necesita información, pero a la vez fue como que, no lo sé, un poquito forzado, pero estuvo bien. Sí, o sea, vienes de este discurso de puedo mentir a los padres, este es mi trabajo, etcétera, etcétera, y luego es como que, uff, fantasma. Ok. Quizá nos den más información más adelante, no lo sé. Y otra cosa que me quedó aquí con la duda, cuando ya se deshace de esta posesión del abuelo, el abuelo le dice, ¿dónde está Dani? Ajá. Y yo de, oye, pero, pues está en el salón de baile, no lo, o sea, no lo puede ver, o sea, está como en otro plano, o hay algo que, de este mismo círculo de protección que tiene Darlington que repele a los grises, o hay algo que le impide ir al salón de baile y verlo, y ver el estado en el que está su nieto. Pues digo, sabemos que los grises trataban de huir cuando leíamos la novena casa, ¿no? Cuando estaban todas estas manifestaciones que después supimos que eran Darlington, estos gritos de fondo y estos golpes, etcétera, y veíamos a los grises súper alterados, completamente tratando de huir, ¿no?, de la escena. Entonces no me extrañaría que realmente el fantasma presienta, ¿no?, sienta que hay algo ahí, de plano, no, ni siquiera haga por subir al cuarto. Yo creo que va por ahí, porque pues sí, o sea, hago esa relación a este terror que ya habíamos visto anteriormente de parte de los grises, y pues sí lo hacían con el simple hecho de este vistazo a través de los rituales hacia el infierno, hacia la criatura que es Darlington, ahora imagínate, pues tienes al mismísimo demonio ahí, entonces, no sé. Buen punto, no lo había pensado. Es verdad, es verdad. Y bueno, pasamos al capítulo 16, que realmente siento que no pasó mucho en este capítulo, o sea, a lo mucho tuvimos esta plática con Mercy y con Lauren acerca de justamente pues lo querido que había sido el maestro, todas las personas que, pues a las que les había dado clase, que se habían acercado con él, a las que había apoyado, y luego mencionan que también pues había ciertas personas que quizá le llegaran a tener envidia, que había como que comentarios de que era mucho ruido, pocas nueces o como dicen, ese tipo de cosas, y es como que, ¿será algo que Alex tenga que indagar como para ver si tenía enemigos, para ver si como encontrar alguna línea por ahí de investigación que él pues se relacione con el asesinato? Pues sí, esta información que sí más adelante en el siguiente capítulo vemos que le comparte un nombre a Turner, pero aún así no sabemos cómo va a relacionarse o si tendrá relevancia verdadera en el caso. Otra cosa que vimos en este capítulo fue que Aitan le deposita dinero a Alex, y ella asume que pues esta persona a la que le fue a cobrar ya pagó, y le está dando ahí una pequeña comisión a Alex. Una pequeña. Digo, no, no. O sea, porque es un 5%, ¿verdad? Por sí, no soy fan de la línea de negocios, ¿verdad? Pero ya quisiera yo que de repente me cayera un depósito así. Está bien. Y bueno, es lo más relevante que vemos, y que toma esta decisión ya con dos. Al principio están hablándonos sobre haber involucrado a Turner y qué más van a hacer, y pues deciden seguir adelante hasta el mismísimo infierno. Y pues sí, tenemos ya el capítulo 17, el último de este bloque, donde sentí que salió de la nada, ¿no? De la manga se sacaron esto de, vamos al museo Peabody, es de que, ¿y por qué? Tengo, tengo dudas, ya lo habíamos escuchado acerca de ese museo, no recuerdo. Yo recuerdo que leímos algo de Peabody, pero no recuerdo bien el contexto en el que lo hablaron. Me acuerdo mucho porque hay una película, creo que es una caricatura que se llama Peabody and Sherman, y hace varios años salió una película animada, y es de que un perrito y un niño que viajan en el tiempo, una cosa así. Ok. Entonces, por eso me acuerdo de la, por eso la palabra me llama la atención, porque me acuerdo de esa película instantáneamente. Y por eso sé que la mencionó en otro momento, más no veía la unión con este punto de vamos a meternos al museo y a buscar una mesa extraña. Yo de verdad no recordaba absolutamente nada, incluso fui y lo googleé y lo primero que me salió fue otro museo que se llama Peabody que está en Harvard, y dije, ¿qué? Se movieron a Harvard para poder ir al museo, y luego ya me salió la búsqueda del Peabody Yale Museum o algo así, que curiosamente marca que está temporalmente cerrado. Bueno, ¿por qué? No sé, pero sí, ya fue como que hice clic de, ok, está en Yale, no sé, no se movieron a otro estado. Pero sí, yo también sentí que estuvo como muy, pues no sé si sacado de la manga, tampoco quiero pecar de, me acordé de cuando hablamos con Carlos que decía, el lector es inteligente, perdón si te estoy fallando, Carlos, porque me siento inteligente. Es que literal la única, la única mención que tenemos, bueno, previo a esto es la introducción previa justo a este capítulo en donde hay un párrafo acerca del Peabody y de lo que puedes encontrar en ese museo, y luego hay una mini entrada acerca de esta mesa de amatista, que bueno, en ese momento ni siquiera sabía que era la mesa, y es una entrada en el diario del Eteo por justamente dos. Pero fuera de eso, o sea, no recuerdo que se haya mencionado que hubiera como artefactos mágicos dentro del museo, entonces sí fue como que, ok, y cómo, o sea, cómo llegaste a la conclusión de que ahí ibas a encontrar este, o bueno, para mí claramente conoce esta mesa, pero, pero sí, siento que me llevo de la nada, sin contexto. Completamente sin contexto, sobre todo porque ya tenían este plan de que sí, íbamos a ir, íbamos a tomar la tormenta y no sé qué, ¿cuándo lo decidieron? ¿Por qué no nos contaron eso? Ajá, como que todo, todo pasó fuera de escena. Ajá, quiero saber. Pero bueno, el caso es que ya llegamos, llegan, se meten con la tormenta en la, en el térmito que me encanta, ese recurso, lo amo. Yo también, pero impactada de que Turner haya accedido a ir, o sea, es como que pudo haberlas dejado a ellas de que pues ustedes rompan la ley, ¿verdad? Ustedes métanse si quieren y ahí sí las atrapan, es su bronca. Pero no, o sea, ahí va él también de que bueno, pues vamos. Rompamos la ley juntos. Sí, sí, sí. Me preocupaba que los fueran a encontrar, sobre todo después que si empieza a sonar la alarma fue de, oh, no. Sí, ya sin la protección de la tormenta es de, what? Pero bueno, logran salir. Lo interesante es cuando llegan a la mesa que ven esta cosa masiva hecha de piedra en una sola pieza, sin uniones, sin pegaduras, nada. Una sola pieza tallada en la matista. Aparentemente, ¿no? Porque dicen, no sabemos si fue hecha por humanos. Y lo primero que pensé fue, ¿alguien? Yo también fue que, espera, no, esa no es la línea de este libro. Pero sí, también fue lo primero que pensé y fue que, hmm, hold on. ¿Qué es la matista? ¿Es esta piedra o la estoy confundiendo? Es una piedra así como... ¿Es la moradita? Ajá, sí. Hay matista creo que es moradita y creo que hay una como tipo cafecita. Ajá. Muy bonita, parece cuarzo. Ok. Sí. Y lo que dice, que la veía más blanca que morada. Oh. No recuerdo esa línea, pero ¿veis? Entonces, digo, pues está como muy pulida, muy, no sé. Pero en fin, está esta cosa. Es una maqueta. Es una maqueta de la ciudad. Algún arquitecto tuvo que haber estado involucrado en hacer esta maqueta. Y tal vez algo mágico también. Sí, muy probablemente. O aliens. Pero sí, este... No, no. Las pirámides, no, no, no. Sí, sí me... Como que me destantió un poco el uso de la maqueta. Digo, no pongo en tela de juicio para nada la inmensa sabiduría y conocimiento de dos. Pero fue de que, guau, o sea, qué impresionante que tuvieras a la mano ese conocimiento en particular de un mapa que te marca. Digo, después sabemos que lo utilizaban para encontrar esclavos, ¿no? Pero que menciona de que tiene que ser un delito en específico. Se me hace algo tan, tan específico. Digo, ¿qué tal si le preguntó al libro de la biblioteca del Eterno? Puede ser. De que no encontrar un asesino. Puede ser, puede ser. Supongo que está ahí como indexado todos los artefactos mágicos de la armería, tal vez. Y por eso fueron de que, ah, muy bien, existe esta cosa que puedes usarla de tal manera y va. Bueno, sí, ella misma dice que pues ella se supo de esa mesa porque se encarga de mantener la armería. Es verdad. Pero sí, aún así se me hace algo tan específico que fue que, guau. Es muy específico. Me gusta la idea como, digo, obviamente vemos cómo lo usaron para hacer daño a las personas. Y no es como que diga, uy, qué cool. Pero está interesante cómo puede utilizarse para el bien también. Yo pensé en el mapa del merodeador. También pensé en eso. Justo pensé en eso cuando, de que empezaron a ver los puntitos y yo. Como las huellitas. Exacto. Y se están moviendo. Sí, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero se me hace bien curioso aparte que tengan, o sea, que sea como, o mencionan que parecen hasta gotas de sangre. Porque no podías pensar en algo que subiera como un poco más de armonía con la amatista. No sé. Pero, pero bueno, encuentran. Me encantó esta parte en la que mencionan de que, y ahí en el Peabody se vendían un conglomerado de puntitos. Dos Turner y Alex. Un ramo de violencia. Un ramo de asesinos. Ya no hay, ya no hay dudas. Dos, ni modo. Aunque no lo quiero aceptar. Digo, fue en defensa propia. Bueno, en defensa de alguien más, por un bien. Pero al final de cuentas no deja de haber quitado la vida a alguien. Y, perdón, es que me acordé. Estaba justo leyendo la parte en la que dos les dice, voy a recitar el encantamiento y nada más repítanlo. Y me imagino la cara de Alex y de Turner. Así que, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué estás diciendo? Estando de repetirlo en lo mejor que podían. Es de que, estás hablando latín. Es súper complicado pronunciarlo de manera correcta. Siento que lo han de haber masacrado. Pero bueno, perdón. Pobrecitos. Oye, yo no me di cuenta que les dijo eso de repítelo. Sí, sí, les dice. Solo tienen que repetirlo. Yo dije, ah, chido. O sea, y si dicen, ¿qué tal si pasa como en Harry Potter que en lugar de diagonal y dice diagonal? O sea, habían encontrado otra cosa en el mapa. A lo mejor, no sabemos. A lo mejor el trip ni es una... No, ya, ya tenemos la confirmación de que sí ven asesinos porque se ven ellos mismos. Olviden mi teoría. Sí, porque se confirma que sí son asesinos. Y bueno, ven este puntito, esta gotita de sangre en lo que actualmente es la tumba de las calaveras. Y deciden lo que tienen que... O sea, qué mejor que agarrar a alguien de las sociedades. Que no sabía que era su plan porque al principio cuando hablaron sobre ir al Peabody y sobre involucrar a Turner, Alex menciona de que, bueno, tenemos que llevarlo porque si así de que nos puede como dar información de los registros y pues agarrarlos, ¿no? De que aprenderlos o algo así para forzarlos a trabajar con nosotros. Pero como que en cuanto ven esta oportunidad de hay alguien en alguna tumba, vamos. Pero aparte de lo que es todo bien complicado con la pura manchita en la maqueta. Es como que pues sí, o sea, hay alguien que es un asesino, pero ¿cómo vas a saber a cuál de todos aprender? Entonces, sí, definitivamente es la mejor opción. Claro, y bueno, ven, corren, alarma, huyen y llegan a la puerta de las calaveras. Sufrí, sufrí. Dije, espero que no, que esto no vaya a tener consecuencias y de que de verdad vayan a salir en las cámaras o algo por el estilo. Más por Turner, no quiero que pierda su trabajo. No, me quedé muy bien. Espero que todo le vaya bien a Turner, pobrecito. Bendiciones, Turner. Mi abuelita. Pero bueno. El polín y todo. Sí, sí, sí. Meme de Piolini de Chayanne. Sí, no sabía qué esperar cuando llegaron a la tumba de las calaveras. Ni siquiera recordaba a Trip. O sea, no es como que me haya olvidado del personaje por completo. No es como que, ¿quién es Trip? Sí, me acuerdo de él, pero se me hacía tan irrelevante. Yo no recordaba que era un calavera. Es como, ok, sí, Trip, el que dio información sobre esto y todo el rollo, pero ¿qué? O sea, luego como que es un calavera. No me acordaba, pero ya haciendo memoria de que es el que estaba cuidando la puerta y todo eso en el primer capítulo del primer libro, entonces. Sí, en la pronosticación. Ajá, exacto. Entonces, pobrecito, le sacan aquí un susto, todo culpable el pobre Trip, el buen Trip. Y nos revela aquí esta verdad, que no se agradó realmente. Tiene que llevar otras materias, otros créditos para poder completarlo. Su papá le quitó el dinero, no le va a pagar más y está trabajando haciendo Photoshop. Y que ya es muy bueno en Photoshop, según él. Excelente, excelente. No le creo, honestamente. Ah, yo se le quiero creer. No sé, toda su personalidad. No sé, no, no sé. No quiero estereotipar, pero tengo una imagen muy clara de lo que veo en Trip. Y siento que para todos es como que sí, soy muy bueno. Y es de que no lo sé, amigo. ¿Sabes en quién pienso cuando pienso en Trip? ¿Te acuerdas de Clules de la película? Sí. Perdón, ahorita te voy a decir en quién pienso yo. Ok, en Travis, el chavo de la patineta. Ajá, sí. Es de que Brecklemayer en ese papel. Bueno, yo estoy pensando en Shaggy de Scooby. Ah, también. Así, así. O sea, como que bien despreocupado por la vida. Bueno, ahorita ya no está tan despreocupado, claramente, ¿verdad? Pobrecito robando comida de la tumba. Oye, ¿qué? ¿Cuánta confianza de ellos de que, ah, bueno, se perdieron la llave? Ni modo. Yo hubiera cambiado la cerradura. Es como que, o sea, no, no sé. No es una cajita. A lo mejor solamente, digo, es magia, ¿no? A lo mejor están encantadas de cierta forma que solamente un miembro puede abrirles. Aunque tengan la llave. Ok. Bueno, me agrada esa teoría. Mira con ello. Digo, también si se te perdió una llave, pues que, ¿cuál sería la posibilidad de que den con la puerta que abre, verdad? Pero, exacto. Pero aún así, yo soy muy paranoica, así que yo sí hubiera cambiado la llave. Digo, la cerradura. En fin, el trip me da mucha risa porque es como que, no, no, no me delaten, yo voy con ustedes y de volada cae otra vez en esta conversación de esta confianza con Alex de sí, somos compis, aquí todo está bien. Digo, amigo, amigo, lo que te espera. Sí, porque él va súper confiado, ¿no? Cuando le dice a Alex de que tal vez hay algo de dinero, puede, pues sí, vamos, ¿no? Súper tranquilo, pero creo que el dinero va a salir ahí sobrando con todo lo que se va a encontrar más adelante. Sí, definitivamente, pero yo lo que quiero saber es a quién mató, porque definitivamente en mi cabeza no me lo imagino matando a nadie, o sea, veo a Shaggy, por Dios, o sea, ¿a quién mató? Fíjate que yo he pensado y siento que podría ser algo muy cliché, típico de las películas así de chicos universitarios y esas cosas que, no sé, tuvo un accidente de niño y, no sé, empujó a su hermanito a la alberca y el niño se murió ahogado, o también puede ser que haya sido un caso similar al de dos, de que se haya defendido de alguien y que accidentalmente, no sé, haya empujado a alguien y se dio en la cabeza y se murió. Pero, dentro de todo, siento que no va a ser algo reciente, siento que va a ser algo de su pasado. Ok, estoy dispuesta a esperar, solo espero que no sea mucho y que en el siguiente bloque ya se revele la verdad. Eso es todo por esta semana, muchas gracias por acompañarnos y nos tomaremos un pequeño descanso de una semana, así que nos vemos el 25 de marzo, donde estaremos discutiendo los capítulos del 18 al 21 de La Huella del Infierno. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin finales.